Hola Youtube, me gusta mi aquí, mano, ¿cuál es el poderoso de Roy? Roy de 37, o de la World Racing o Canon, pero déjame abajo y comentarles por Youtube por favor tome like, subi capítulo, tu click chico, tu click era Youtube, tu click era, guay en Youtube, te veo ahorita, bye.